que continúa la operatividad en todo el territorio salvadoreño. De hecho, continúan activos los diferentes cercos de seguridad instalados a nivel nacional. Sobre ese tema también invitamos a Ricardo Portillo de Radio El Salvador. Ricardo, buenos días. Buenos días Nelson, Marisela, así es, las seis fases del plan control territorial y por supuesto el régimen de excepción continúa en su curso, su operatividad a nivel nacional y con ello los resultados. Esto se deriva en más capturas remanentes de estructuras criminales pero también todos aquellos criminales que intentan esconderse de la justicia y que intentan obrar fuera de la ley. Esto atañe a todo tipo de delitos. Hemos dado cuenta de cómo el trabajo también de la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada ha sido importante no solo para sacar de circulación a los remanentes de pandillas sino también a todas aquellas personas que cometen delitos como hemos revisado en distintas ocasiones, delitos de estafa, también la violencia común, la delincuencia común en sí misma. Todo esto se ha traducido en el trabajo precisamente en el cual las autoridades mantienen ese posicionamiento diario y demuestran, Marisela, por qué es importante que estos planes de seguridad continúen su curso para seguir sacándolos de circulación a todos estos criminales y con ello consolidar ese compromiso que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele con la seguridad de todos los salvadoreños. Un compromiso que fue asumido justo en el año 2019 cuando el presidente de la República tomaba posesión en su primer mandato. Llevar justicia a la población salvadoreña, llevar tras las rejas a todos aquellos que atenten contra la población honrada. El Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción han permitido la captura de más de 80 mil miembros y colaboradores de estas estructuras criminales que durante años mantuvieron en zozobra a la población salvadoreña. Ahora vivimos nuevos escenarios que nos han permitido cambiar la realidad de las familias, caminar en total libertad en todo el territorio nacional sin el temor de ser víctimas de la violencia, pero también ha valido para ser reconocidos a nivel internacional. Parte de las imágenes que usted tiene en pantalla forman estas actividades que se están desarrollando. Hablamos de los cercos de seguridad, el más reciente que ha sido instalado en la colonia 10 de octubre. Se mantiene la presencia policial, se hacen verificaciones constantes para identificar a posibles miembros de estas estructuras que aún continúan queriéndose esconder de la justicia. Y es que hay que decirlo, las autoridades están comprometidas con brindar y mantener la paz y la tranquilidad de la población. El control del territorio lo tiene el Estado salvadoreño y por supuesto lo disfrutan las familias salvadoreñas y extranjeras que ahora pueden viajar a El Salvador sin el temor de ser víctimas de la violencia. Lo decía Nelson, se ha mejorado la calificación de El Salvador. Muchos países han cambiado también los avisos para poner en la palestra a El Salvador como uno de los países más seguros para ser visitados. En el pasado El Salvador era así, era reconocido como uno de los países más violentos. Las alertas indicaban no viajar a nuestro país y ahora revistas especializadas, incluso de turismo, destacan a El Salvador como uno de los lugares recomendados para visitar. Hemos sido sede de diferentes eventos de talla internacional que por supuesto dejan en evidencia este trabajo articulado que se continúa desarrollando. Es más, en las últimas horas la Fiscalía General de la República reportaba sobre un operativo que fue realizado junto a la Policía Nacional Civil en el que capturaron a miembros de una estructura criminal que favorecía el tráfico ilícito de personas. Entre los detenidos hay un fiscal, un notario, un maestro y otras personas particulares que colaboraban en la movilización de ciudadanos hacia otros países de forma irregular. Y tenemos los detalles. Las órdenes de captura y los registros se hicieron efectivos en diferentes puntos de Chalatenango y Soyapango donde se incautó evidencia documental, equipos informáticos, dinero en efectivo y teléfonos. Esta estructura ha sido liderada por un reconocido traficante de personas conocido como Lucio Edwin Allala Flores. Este es el nombre de la persona que funge como dirigente, como cabecilla de esta estructura que está conformada, entre otras personas, por algunos miembros de instituciones. La estructura también cuenta con abogados y notarios. El cabecilla de esta banda que se dedicaba al tráfico ilícito de personas fue alcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, quien se encuentra cumpliendo una condena de 45 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de drogas y de personas y que coordinaba las acciones ilícitas con los otros involucrados, entre ellos un notario, un empleado del Consejo de Administración de Bienes, un maestro y otros particulares. También participa en la misma un fiscal auxiliar que ha sido detenido este día. Esta estructura se encarga de realizar, entre otros delitos, el delito de tráfico ilícito de personas, el delito de cohecho en su modalidad, cohecho activo y cohecho propio. Según la Fiscalía, a todos los imputados se le acumulará el delito de agrupaciones ilícitas en el proceso. Se valía de varios funcionarios, de varios empleados públicos, a los cuales lamentablemente corrompía y de ellos obtenía información valiosa que le servía tanto para operativizar sus actividades criminales como para poder evadir hasta cierto punto el accionar de la justicia. La Fiscalía General de la República reafirma con estas acciones su compromiso en el combate a la corrupción y su estrategia de cero tolerancia ante cualquier hecho delictivo, en especial si son cometidos por servidores públicos.